Y aquí ya estoy listo para continuar todo este corte El día de ayer me quedé hasta aquí Ya toda esa parte ya está limpia Entonces ya voy a continuar de que hacia allá Y ya andando aquí cerca quiero mostrarles esto Que Pues yo no sé si ustedes se pueden imaginar La escena o lo que pasó aquí Fue una Pues aquí una lamentable escena El pobre animalito pues quedó atrapado Quedó atrapado aquí en la malla Se ve aquí Se cayó Se ve aquí en el borde Se veía Bueno a ver si lo puedo agarrar Aquí está Miren Pobrecito Cuánto sufrió aquí Y luego pues llegan los Los demás animales Y pues ya estando indefenso pues Se lo comieron Y pues bueno seguimos aquí En este Trabajo de la Pradera El rancho Este Todavía tenemos mucho trabajo Todavía por 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 jardinería Pero Voy a tratar de grabar otro Otro tipo de trabajo De hecho nos dicen que hay que Hacer remodelaciones dentro del De la casa Y hacer Reparaciones En el En el de este En la cerca Pero vamos a seguir aquí Todavía un buen tiempo Nos han Dado esa Pues se puede decir Oportunidad De tener ocupado el resto del año Entonces pues es bueno De que En estos tiempos Si haya este Ese trabajo Porque a veces En estos tiempos Aquí en En La construcción Remodelación Y todo eso Pues si escasea mucho trabajo Baja mucho El requerimiento De De nuestro servicio Entonces pues aquí Nos han dado la oportunidad De De tener trabajo Pues hasta Hasta el resto del año Hasta aquí es el límite Ya Esta es otra propiedad Y esta es la propiedad Que nos pidieron Entonces esto es ya Lo que se puede hacer Con la máquina Aquí al parecer No quisieron meter el tractor Por el tipo de terreno También Tiene mucho Hado Mucho pozo Y la play O la navaja O las cuchillas De la podadora De tractor Aquí ya estamos En la entrada Del Del pueblo Lo que es la pura orilla Todavía no es el centro Del pueblo Pasamos por este Pequeño tramo De aquí De este pueblo Y luego ya seguimos Otro Otro pedazo De De racería No Perdón De camino Para llegar hasta el rancho En el damos Ahorita trabajando Y el pueblo Pues está muy Está bonito Tiene también Su Pues Tiendas La mayoría Son pues Tiendas Igual De ropa O de Restaurantes Y Y salones De bailes O bares Entonces Vamos a Mostrar un poquito Lo que es Este La orilla De este pueblito Y como les comento Son Tiendas Ahorita Es temprano Pues están cerradas El banco Tiendas Aquí Arrededor Ya Hemos ido Hacia allá Hacia adentro Y pues Si Este pequeño Para Más Más para allá Pues hay bares Y hay más Pues más comercio Más tienda Tiendas 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 Y si, ya en esta Ahora lo que vamos a hacer en este día Es ya vamos a A usar esta máquina Este tractor Ya nos dieron la instrucción Ya nos dieron el permiso Y también ya nos dijeron Pues como usarlo Porque pues la verdad Nosotros no teníamos mucho conocimiento De esta máquina Entonces ya vamos a empezar a cortar Lo que son las áreas más grandes Y pues aquí Les voy a mostrar también Un poquito de Unas escenas Y pues como les he dicho Siempre igual Esto es nuevo Nuevo para mí A ver si Y no Esperemos que no suceda ningún accidente Entonces Vamos a empezar Se ve Se dice que está fácil Entonces pues vamos a Comprobar todo esto No Keepen Tenia una de las, bueno estas son como por decir este es el volante, manejera o para guiarlo entonces tenía una de estas que no estaba en su lugar entonces por eso no prendía creo que ahora si va a prender por seguridad también pues no podía prender entonces aquí vamos vamos a darle un rato y a ver que sale todo va a salir bien en serio y 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 así como va allá allá vamos llevamos medio campo pero falta todavía de la mitad hacia la calle y de la parte de donde están los árboles también darles alrededor pero en la parte del otro lado de la casa y el día de hoy más que nada pues es una podadora pero pues ya como pueden ver pues ya ya es mucho el avance como para andar con una podadora pequeña o o otro tipo de máquinas pues es mejor esta ya 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 llevamos mucho trabajo terminado ya como les comenté ahorita nada más falta en estas áreas es un pequeño pedazo y luego ya de ese caminito que se alcanza a ver esa es la entrada y luego ya de ahí hacia la mano derecha todo lo que falta por allá y y y pues bueno como les digo es una maquinita común ah y también no puede faltar la que hace la que hace la que hace las tomas cuando pues cuando tengo ocupadas las manos o algo así pues ya nada más la ponemos ahí y ya está viejita ya está este pues sucia está aterrada por ya tanto tanto trabajo que se le ha dado pero hasta aquí aquí seguimos no es muy buena tampoco no es muy buena marca pero pues ya cuando esto empiece a crecer pues obviamente hay que invertir hay que mejorar todo el equipo mejorar también la calidad la edición y y eso va a ayudar también para que pues crezcamos a 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 andan asustados de esos venaditos nada más se quedan mirando para acá ah ya se van es que con el ruido de esta máquina si se van corriendo quieren brincarse porque para acá no no quieren o sea no no creo que quieren entrar ya se van y bueno pues aquí seguimos en el trabajo con la misma máquina ya vamos ya llevamos bueno buena parte este este avanzada y ahora vamos a seguir con todo este lado todavía falta todo eso alrededor de los árboles y y hacia el fondo más allá de aquel lado entonces aquí todavía seguimos y aquí seguimos ahora en la limpieza todavía lo que es el campo pues ya está todo limpio ya estoy usando el tractor ya estuve dándole dándole pues toda la limpieza a lo que son todas estas áreas como se puede ver allá los lejecitos y pues lo que hice también es ahora darle a todo lo que es en esta área de de los árboles y lo que estoy haciendo ahora es de que todos estos montoncitos pues los estamos poniendo en bolsas negras y luego ya después pues echarlos allá a la trail donde va a ser la allá los vamos a tirar y ya después se la llevan la trail para pues para un lugar en donde reciben todo tipo de de hierbas del de aquí del campo y la técnica que estoy usando yo ahora es de que pues tengo este bote lo lleno todo hasta arriba porque era muy incómodo como hace viento pues no me dejaba abrirle bien la punta de la bolsa y se me caía todo para los lados entonces lo que hice es este bote lo lleno hasta arriba la amarro la bolsa y ya nada más lo volteo o sea le doy vuelta y queda como este con forma pues ya más más compactada también porque lo estaba haciendo de una forma que no pues no no me estaba gustando de manera como les platico que se me salía toda la basura se me con el viento pues también no me dejaba trabajar bien y así era como quedaba se ve un poco más chaparrita pero está igual de lleno entonces ya con el bote este la presiono la compacto un poco más y ya queda de esta forma todo esto pues yo le di también con el tractor todo el este estaba pues muy lleno de hierba ya estaba muy crecida también toda esa hierba ahora pues la tengo que recoger ponerla en bolsas y luego ya echarla a la trail ponerla para la trail y pues bueno entonces aquí seguimos todavía nos queda mucho por allá en aquella parte y pues hoy es viernes hoy terminamos también esta semana aquí de esta forma de esta manera en este lugar ya nada más estamos esperando al patrón para que traiga el cheque y pues ya un ratito más nos vamos ya son ahorita ya son las tres como a las cinco ya ya nos retiramos de aquí y regresamos si Dios quiere hasta el lunes hay planes de de cambiar una 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 cerca y y esperemos pues que ya esté programada ya está programada pero ojalá y nos la den ya para el lunes y empezamos ya a cambiar a la cerca y pues bueno aquí seguimos echando haciendo bultos de hierba para echarnos allá a la trail ok y y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video